Nos encontramos en Río de Janeiro, en el marco del foro sobre geopolíticas que se está realizando aquí, que nos da la posibilidad de ir hablando con gente muy interesante, muy desafiante, que nos permite entender algunos de los puntos centrales de disputa que se están dando en nuestra América al día de hoy. Ya hablamos en varias oportunidades con ella, pero es un placer volver a recibirla. Ella es integrante del Comité Directivo de CLACSO y también del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya y de Latindad. Ella es Verónica Serafini. Verónica, un placer tenerte aquí con nosotros en CLACSO TV. Primero para poder hablar un poco en el marco de las desigualdades. Hubo un foro en Uruguay hace unos muy pocos días y entendemos que es una de las marcas transversales más fuertes del continente, siendo el continente más desigual del planeta. En Paraguay, ¿cuál es la representación de esas desigualdades? Bueno, en Paraguay se reproducen todas las desigualdades existentes en América Latina y se agrega tal vez una de las más importantes porque se encuentra, junto con Colombia, entre los dos países más desiguales del mundo en acceso a la Tierra. O sea, directamente acceder a la Tierra es de los lugares más complejos de toda la región. Sí. Fue por un proceso, en realidad se va deteriorando la situación por el acaparamiento de tierras, por parte de grandes productores, sobre todo de soja y ganadería. ¿Ese es un proceso muy antiguo que se potenció en los últimos años? No, es un proceso antiguo porque la Tierra siempre fue un bien de cambio de la dictadura. Entonces, durante la dictadura ya para mantener la paz se distribuía a tierras militares y a empresas y a otro tipo de personas. Después de eso, en democracia hubo todo un proceso inconcluso que fue el de la reforma agraria. Y con el avance de la soja, a la par de la deforestación, Paraguay es uno de los países, hasta el año pasado era el país en el que más se deforestaba por año. Ese avance fue expulsando campesinos y ampliando la frontera, extendiendo la frontera agrícola a partir del acaparamiento. De múltiples formas, desde formas muy violentas, como las que se están dando ahora con los indígenas, con tierras indígenas que son las únicas que quedan porque tienen protección de normas internacionales. Pero la pobreza que hay en esas tierras y el avasallamiento en términos jurídicos y políticos y la violencia económica que hay, hacen que también muchas veces se muevan y dejen. O sea, ahí se aprovecha. Y también desde el punto de vista jurídico. Verónica, en el marco de todo esto, entiendo que hay otras cuestiones que generan vulneraciones de derechos y profundizan las desigualdades. Y entiendo que las desigualdades basadas en género es un tema de gravedad también en Paraguay, ¿no? Sí, por supuesto. Las desigualdades de género también concentran muchos tipos de desigualdades. La desigualdad económica, porque las mujeres tienen menor participación en el mercado laboral, hay brechas de ingresos, están concentradas en los estratos de mayor pobreza. La desigualdad política, las mujeres están menos representadas en los parlamentos, en los poderes ejecutivos, en los poderes legislativos desde los municipios hasta el gobierno central. Y en general, en cualquier organización que detente poder o distribuya poder. También desigualdades en términos de violencia culturales. Los feminicidios están creciendo. La violencia de género, la violencia contra las mujeres, está siendo cada vez más aguda. Y todo eso tiene vínculos. Una mujer que es violentada no tiene cómo mantener a ella y a sus hijos, no hay políticas públicas, entonces no pueden dejar la vivienda. O si tienen vivienda o si pueden dejar, no tienen para financiar el costo del sistema judicial. Entonces tampoco recurren al sistema judicial. Es un conjunto de problemas que hacen que en las mujeres se vea una acumulación de desigualdades. Verónica, en todo este camino de los últimos años, pandemia por medio, se acrecentaron la visibilización de lo que son las tareas de cuidado, principalmente en manos de mujeres. Y eso llevó a que derive, luego de muchas protestas de los movimientos feministas, a la generación de nuevas políticas públicas, para generar ciertos marcos en esas situaciones. ¿En Paraguay hubo algún avance en el entorno ese, de la violencia de género, relacionado con el tema del aborto? Sí, tenemos avances importantes, sobre todo normativos. Tenemos una muy buena ley de violencia de género, que no se está todavía efectivizando en toda su extensión, por falta de recursos económicos en las políticas públicas. Tenemos un proyecto de ley de políticas de cuidado. Somos uno de los tantos países de América Latina que avanzó en ese aspecto, aunque todavía nos falta mucho por hacer y sobre todo también más recursos. Nosotros avanzamos mucho en materia legislativa e institucional, pero tenemos una muy baja presión tributaria, por lo tanto, políticas públicas con muy pocos recursos y muy baja cobertura, y con intervenciones que no se integran. A lo mejor funciona bien una parte de la política, pero no la otra. Y la política, para que tenga impacto positivo, sea cual fuera el problema, tiene que ser integral. Tiene que abordar la multidimensionalidad del fenómeno social que buscará solucionar. Verónica, vos dijiste baja presión tributaria. ¿Eso significa que pocos pagan impuestos y los ricos? Muchos pagan impuestos, pero son muchos impuestos indirectos. Entonces, además de que la presión tributaria es baja, es una de las bajas de América Latina, es muy inequitativa porque está sostenida por los impuestos indirectos que pagan en general toda la población y tiene mayor peso en la población de menores ingresos. Y las tasas, los impuestos directos, y por ejemplo el impuesto a la renta personal o el impuesto inmobiliario, que son los impuestos más justos, son muy bajos en los niveles muy altos de ingresos. En el marco geopolítico que se está dando a nivel regional, vimos un triunfo de Milley que genera mucha preocupación. Digo, Novoa en Ecuador, Bukele en El Salvador. Podríamos marcar en la lógica de compensación Brasil, Colombia. ¿Cómo ves el panorama geopolítico regional en el marco de estos vaivenes políticos muy grandes, pero que evidentemente marcan un poco la lógica de disputa que hay en el territorio de nuestra América? Y estamos en un momento, creo que muy complejo en todos los ámbitos. En el ámbito de la defensa de los derechos humanos, en primer lugar, porque hay gobiernos que si bien están teniendo algunos resultados positivos en el combate a la delincuencia, es a costa de la violación de derechos humanos de inocentes. Tenemos problemas económicos, es el continente más desigual, uno de los continentes más desiguales, y la desigualdad económica no se soluciona, no se resuelve solo con políticas fiscales de gasto. Necesitamos resolver también por el lado de los ingresos, de dónde o cuánto se recauda. Y ahí los grandes problemas que tiene América Latina no se resuelven al interior solo de los países, porque tenemos flujos ilícitos, tenemos el narcotráfico, tenemos el lavado, tenemos la evasión transnacional, que se resuelven de manera conjunta, con políticas regionales. Y después otros problemas como la migración, que tampoco se puede resolver en un país en particular, sino que se tienen que tomar medidas a nivel regional para que en todos los países se generen niveles de desarrollo y la gente que decida migrar, decida migrar por ser una opción y no obligado a que, porque en su país no tiene niveles de desarrollo adecuados. Tenemos el gran desafío de pensar en políticas regionales, porque en este momento, desde hace muchos años, somos interdependientes en todos los ámbitos de seguridad alimentaria, en movilidad de personas, en importaciones, en exportaciones, inclusive en compromisos políticos. Todo el debate de cuidado se está dando en el marco de una discusión y un debate sobre las necesidades de las mujeres latinoamericanas. Ahí nos enriquecemos tanto, ni hablar de las universidades y de cómo intercambiamos conocimiento entre las universidades de la región. Verónica, entiendo que hay mucho material de todo lo que se genera en tus múltiples trabajos. ¿Hay algún lugar donde podamos entrar para ver algo con investigaciones de lo que sucede en la realidad del Paraguay? Y pueden entrar a la página web de Cadep, cadep.org. Ahí hay muchas investigaciones que tienen que ver con, sobre todo con el ámbito económico, y del ámbito económico incluye pobreza, protección social, tierras. Ahí pueden encontrar bastante sobre economía. Después hay otros centros de investigación que están produciendo en otros temas. Entonces recordanos dónde es la página web de... Cadep.org. Perfecto, entonces ahí. Muchísimas gracias por la entrevista, nos volveremos a encontrar seguramente en otro lugar. Nos vemos en Montevideo, ahora en Río, para seguir analizando un poco y que nos ayudes también a pensar qué es lo que sucede en Paraguay. Gracias. Gracias. Gracias.